Llega el momento en que se tiene que ganar su viruta, su virutita, como la llama. Entra por esa puerta David Hibiri Broncano. ¡Vamos con la Vega! ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! Pachacho, pachacho, ¿eh? Porque claro, estás todo el día por ahí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, empezado así como un abuelo. Pero claro, estás todo el día y con el cachondeo por la tele, habrá que trabajar un poquito. Sí, yo me gusta reservarme tres, cuatro minutillos de trabajar al día. Claro, claro. Para no llagarte, ¿no? No, porque, joder, para que cumple luego en Hacienda. Yo estoy registrado en Hacienda. ¿Yo te crees que voy por ahí como un niño mogli? ¿Tú pagas tus impuestos, tus cositas? Yo pago unos impuestos buenísimos. Claro, claro. El otro día pido que lo hago, yo pido en Hacienda, cuando hago la declaración, a boli pongo que vaya todo a polideportivo. Para que me hagan ahí canastas. Hay casilla para eso, ¿no? Hay casilla, claro, a la iglesia o a lo otro, no, a las porterías de fútbol. Ya, ya, ya. Pero no me hace caso, Montoro. Pero tío, que nos vamos unos días de vacaciones, ¿eh? Joder. Fíjate. Qué gusto, ¿eh? Parecía que no llegaba ese día, ¿eh? Y ha llegado al final. Ha llegado, sí. El 6 de abril. Sí, señor, aquí estamos. Aquí, ya casi con la Semana Santa encima. Sí. Y aquí la gente está religiosísima. Se ríen de los nervios, ¿eh? Sí, sí. No saben qué van a hacer. Ay, ay, ay. Claro. Están nerviosos, ¿eh? Esos nerviosos de, uy, pero sí ya, uy, no he reservado nada. Ay, madre mía, y no he rezado al Cristo de la esperanza. Eso te va a dar tiempo, a rezar te va a dar tiempo, ¿eh? Sí, sí. La semana que viene, bien. Ah, da tiempo, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahora te comento un par de cosas de Semana Santa, pero antes, quiero hacerte un poco la peritiu. Antes de la sección. Sí, claro, claro. Els preliminares. Saps. Sí, sí. Saps lo que diu. Saps lo que diu, sí, sí, sí. Está bien, así dicho, ¿no? Sí, es como, hablas en catalán rápido. Sí. Saps lo que diu. Sí, si lo digo muy rápido parece que soy de Vic. Sí, sí, sí. Saps lo que diu. Ah, sí. Moltísimo, bonísimo. Bueno, esto no es, ya te digo, esto no es sección. Esto es petting, petting de sección. Vale. Esto es sección sin penetración. Va. Cada viento, hombre, va. A ver, perdón, perdón. Es que... Es que... A ver. Es que estoy a tope con la villa. Perdona, me pasa una indicación que dice, vamos rápidos, por favor. Sí, claro, claro. Venid vosotros con Broncano a ir rápido. Eso es pedirte un imposible, ¿eh? Ah, claro. Eso es como pedirle a Alonso que llegue entre los 20 primeros. Venga, Alonso, vamos rápido, por favor. Y el ya, pero ¿qué hago? Bueno, La Bella y la Bestia. Estoy a tope con La Bella y la Bestia. Hace un par de semanas han estrenado una nueva versión de cine. El titular es Estoy a tope con La Bella y la Bestia. A tope. A tope con la... Sí, sí, me he comprado una cabeza de plástico de La Bella. Han estrenado versión de cine, ¿sabes? Sí, claro. Pero es que de pura casualidad, el otro día vi la versión clásica de dibujos por la tele. Sí. Y qué locura es esa, Andreu. ¿Tú la has visto? Sí, hombre, claro. Claro, ¿cómo no? Tengo una niña pequeña, ¿eh? Es verdad, ha visto todos los dibujos. Pero qué puta locura es esa, de verdad. Yo de oídas pensaba que había un romanticismo ahí, que había... Joder, que se conocía La Bella y la Bestia igual en una verbena. Algo bonito. Pero, joder, el cabrón la secuestra, la secuestra. Es que la secuestra. Pues que es malo, al principio es malo. Ya, pero ¿dónde está la fiscalía de la fantasía cuando hace falta? Nadie... La Bestia tendrá que entregar las armas, algo tendrá que hacer eso. Ya, ya, ya. Y luego otra cosa que pensé. Todos los muebles de la casa, esto no hago spoiler, porque hacer spoiler de Disney no cuenta. O sea, todos los muebles de la casa al final se vuelven personas. Joder, está bien por ellos, pero ¿ahora con qué van a cocinar? O sea, ¿dónde van a sentarse esa gente? Porque no te vas a sentar encima de un señor. Sí, sí, sí. Serán muchos, pero con pocos recursos, ¿no? Claro, ahí tendrán que ir al Ikea de la fantasía también. Vale, y a raíz de ahí, he descubierto un blog, un Tumblr, que se llama Low Budget Beast, que es fotos de las bestias que se interpretan en teatros, en los pueblos y tal. Fotos de cómo son las bestias cuando no hay un presupuesto. Y tengo unos cuantos, que es que son buenísimos. Madre mía, qué miedo. Mira esto. Ojo, ¿eh? ¿Esto es bestia? Esto es bestia. Por arriba bestia y por abajo operario de Renfe. Es un poco matando a los dos. Operario de Renfe. Vale, mira, tengo otra más. Hay tres o cuatro. Ojo. Ojo a este. Uf, mal rollo en esta, ¿eh? Madre mía. A la bestia le han echado ácido, ¿eh? Madre mía. Esa bestia no está católica. Oh, ish. ¿Qué te parece? Sí, sí, ¿me tienes más? Sí, tengo dos o tres más. Es que ampliado es peor todavía, ¿eh? Oye, que tengo que hacer de bestia. Mira, mira. Oh, oh. Este es el tipo que dice, ya me lo hago yo que tengo mano, ¿no? Sí. Es muy desagradable porque la bestia original está hecha para que sea un poco agresiva, animalesca, pero tiene un cierto atractivo. Pero es que esto es asqueroso. O sea, esto es... Claro. Esto es como si Predator se hubiese zumbado una abeja. O sea, esto es... Dios mío. A ver, ¿otro? Y mira, otra más. Esto ya es el casting completo, de verdad. Esto es... Mira, ampliado un poco porque es que esto es... O sea, ahí hay como mínimo dos personas de amarillo que de mayor van a tener que ir al psicólogo. Porque es que mira... Mira eso, ¿no? Uy, el candelabro... Y mira el candelabro marcando vela, ¿eh? Sí. Cuidao. No, hombre, no. Es que va muy apretado. Sí. Terrible. La bestia parece que es como la madre. Todo es muy inquietante. Vale, ¿te parece si empiezo ya la sección? Dios mío, por favor. Vale, porque te acuerdes que todo esto era campo. Vale. Vale, hoy es el último programa antes de las vacaciones, como hemos dicho. Y entonces hemos hecho esto que hacemos de vez en cuando, de dar tarjetas al público. Sí. Para que nos hagan preguntas. Ah, mira. Y comentar. Y entonces la pregunta de hoy ha sido, ¿cuál sería tu plan si pudieras irte de Semana Santa contigo o conmigo? ¿Qué harían? Y la respuesta te sorprenderá. Tengo aquí... ¿Pero tú la sabes? No, no, no. Ah, vale, vale. Aquí tenemos aquí a... Has abierto la sorpresa, ¿no? Ahí está, sí. Coge por ahí. Pues venga. Mira, coge, coge. Más que sea. Ni para ti ni para mí. Venga, vamos a ver. Vale. ¿Qué manos tenemos los dos? Mira. Mira esta. No me iría con Andreu... Ya empieza mal, ¿eh? Si nos va a ofender, no lo hagamos. Ojo, ojo. Es muy ofensiva. No me iría con Andreu y Broncano ni a la vuelta de la esquina. Solo quiero salir en televisión y mandarle un beso a mi madre. ¡Ay, por favor! Pues mira. Mira. Mira, mira, mira. Buenas. Mira el sinvergüenza. Tan joven y tan clásico al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues nada, manda un saludo. ¿Dónde está mi cámara? Uh, quiere una cámara para el solo. ¿Quiere una cámara? Mamá, que te quiero. Joder. Gracias. Ah, está bien. Mira. Irnos, dice Leticia de Madrid. Ah, ya da el nombre, ¿eh? Sí. Irnos en Jueves Santo a la procesión de Genarín. No sé si lo digo bien. La procesión de los borrachos. Genarín, claro. Genarín, el león, ¿no? El león, sí. Y repetir su proeza mientras Andreu toca la corneta y Broncano toca el tambor. Jueve que enrevesado. Esto lo ha soñado, ¿eh? Esto es un sueño, claro. Y yo, mientras tanto, entoro el himno de León. Por supuesto. Bien, bien, bien. Sí. Pero... Joder, un buen plan. Joder, pero este plan... Vas a ir ahí, Leticia, tú. Sí, sí, por supuesto. ¿Te sabes el himno de León? Por supuesto. ¿En serio? Sí, sí, pero tengo... Yo he redactado eso junto con una amiga. También es de León. Las locas de León, como se conoce. Sí, sí, las locas de León. Estamos muy locas. Pero el plan para empezar es un plan que no... Es una coreografía. O sea, y que entren tres caballos andaluces. Es una cosa... Es un currazo, que no es lo mismo. Joder, eso es el tipo de sol. Oye, ¿os veríais capaces de cantar en acapella... Uh, qué bonito. ...el himno de León? Por supuesto. Pero, no, es verdad. Un poquito, solo el final. Exacto. Venga, a ver. Adelante. Solo el final han dicho, ¿eh? Esto va a ser muy emocionante. ¿En qué... ¿Cómo vais a afinar? Esto va a ser muy bueno. Pues... Pues como podamos. No hay ni acompañamiento. La banda... Con cuidado. Se niega. Es que acompañar un himno de León es complicado. Adelante. Gloria a ti, pueblo, sin parar. A mi labio el corazón. Se asoma para gritar. Viva León. Viva León. ¡Me he emocionado! Y se han abrazado, ¿eh? Mira. ¿Estás emocionado? Me he emocionado. Es que ha sido precioso. ¡Viva León! Eran como dos jilgueros. Pensábamos que iban a hacer una cutrada y de pronto era Ainhoa Arteta y Montserrat Caballé. Tampoco te pasa. Bueno, ya, ya, pero joder, que han hecho un alarde. Fantástico, chicas. Y no estaba preparado, hay que decir que esto no estaba... Y si lo han preparado, podría ser que para, porque... Para nada, para nada. Y además, lo han cantado y a mí él se han abrazado de... ¡Viva León! ¡Viva León! Porque son de lo suyo, claro. Oye, venga, mira, fantástico. Es que me sabe mal. Vamos a hacer una lectura rápida. Venga, va. Es que casi no hay tiempo, pero para que queden algunas más. Dice, no firma nadie, una ceniqui romanticona seguido de un buen guarreo. Hostia. Pero bueno, eso vale en Semana Santa, carnaval, en Navidad. O sea, eso no es temático. Y dice, postdata, tienes que volver a la SER a hacer tus entrevistas, papito. ¿Papito? Yo ya estoy en la SER, lo que no hago son entrevistas. ¿A quién la llama papito de nosotros dos? Papito seré yo. Bueno, hay gente muy viciosa que me puede ver. Ya, ya, claro. Hay gente que llama papito a gente de 20 años. Mira a Pablo Fernández. Exubar a Franco y sacarle de procesión en Semana Santa. Es que… Exumar a Franco no es fácil, ¿eh? Esto no es nada. Ir a un concurso de comer torrijas sin manos. Y si no existe, inventarlo. Joder, pero ese es… Torrijas sin manos. Es la merienda de un cerdo. Ya. O sea, no hay forma de que sea digno comer torrijas. Acabas como si viniese de un gangbang. Acabas con todo esto todo pringado. Ah, va, va. Mira, esta última la dejo, aunque me jode, la dejo para el final. Vale. Yo me iría a Orcera con Broncano a esquiar. Va a ser difícil. Les recuerdo que Orcera es taja, ¿eh? Sí. Y a ver partidos de Federer. Y a Andreu… Es un planazo. Y mira cómo se regala el final. Y a Andreu, puntos suspensivos. Sí, uf. A Andreu, retoma. Sí, sí, retoma como cogiendo carrerilla. Ah, pone a Andreu dos veces. Sí, sí. Y a Andreu, puntos suspensivos. Joder, qué dramatismo. A Andreu le llamaríamos desde ayer. Gracias, David Broncano. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.